Hola amigos, bienvenidos a nuestro local, queríamos mostrar algunas novedades como hacemos siempre en este caso hoy vamos a mostrar algo ideal para esta época, para el aire libre lo que es las mesitas plegables en tela, muy cómodas, muy livianas picate que queda guardadito así Gaby, excelentes, de excelentísima calidad muy cómodas, realmente para comer algo, para picar algo, para apoyar las cosas están bárbaras y son muy livianitas y muy compactas están buenísimas para llevarla en cualquier vehículo, inclusive en las motos las llevan mucho después bueno, lo que es sillones, sillones plegables, sillones director plegable tenemos el clásico, de la marca, son todos los que vamos a mostrar hoy son productos de la marca Broxol que entraron ahora hace muy poquito el clásico sillón director, que lo tenemos en color negro, en color verde y en color azul de excelentísima calidad, con muy buen precio en esto hay muchas marcas, pero realmente que andan bien, que son buenos, hay pocos este es uno de ellos, de los que andan muy bien, fijate que plegado como queda, también así acá lo tenés por ejemplo, este en caso en verde, muy cómodo, muy liviano viene con la correa, obviamente para poder colgarnos un logo en el hombro muy cómodo, y después queremos mostrar algo también de muy, muy buena calidad mucho más reforzado, para aquellos por ahí que pesan un poco más ya nos tenemos que ir en un sillón así de este tipo ya es acolchado, aguanta hasta 130 kilos los comunes son hasta 100 kilos aproximadamente fijate todo lo que es la estructura plegable muy, muy reforzada y viene con los apoyos de acero la estructura pintada a epoxi, pintada al horno de excelente durabilidad y todo lo que son los apoyos de aluminio bueno, esto también queda plegado muy chiquito, muy compacto excelentísimo, de excelente calidad muy, muy cómodo bueno, como decimos siempre, por estos productos o cualquier producto que tenemos en nuestro local esperamos un consulte y lo enviamos a todo el país